Toda una semana de arte y teatro se vivió en el Carmen de Viboral, con varios artistas de talla internacional. Argentina, Ecuador, Bolivia, España y Cuba deleitaron a los habitantes de este municipio, aunque también a los visitantes. En memoria de Ramiro Tejada Rendón y Diego Sánchez Munera, pioneros y almas del teatro, y con una exposición que se centraba en la importancia del vestuario en el ámbito artístico. Una verdadera celebración cultural con teatro, trovas, conciertos, conferencias y exposiciones.